Emilio Lozoya, director de Pemex en buena parte de la administración Peña Nieto, está finalmente en la cárcel. La policía española lo detuvo en Málaga, un lugar paradisiaco. Era considerado como prófugo de la justicia y al momento de su detención no puso resistencia. Emilio Lozoya llevaba una vida sigilosa en Málaga. Hacía varios meses que la policía española le buscaba por diferentes causas. Su alto poder adquisitivo y sus contactos internacionales hicieron que su búsqueda se ampliara. Durante el tiempo que estuvo prófugo se le ubicó en Alemania por sus lazos familiares. Sin embargo, a principios de año la policía logró encontrar su localización en un fraccionamiento de lujo cerca de la ciudad de Málaga. En esta provincia es donde viven y tienen casa las mayores fortunas del país. Lozoya, al que la policía calificaba de fugitivo, no puso resistencia ante la presencia policial. El exdirector de Pemex fue conducido a las celdas de la policía en esta ciudad. En la noche fue trasladado a las de la Audiencia Nacional. A las 10 de la mañana el juez le comunicará cuál es su estatus jurídico. A partir de ese momento comenzará el proceso de extradición que podría dilatarse varios meses. Todo dependerá de los recursos que interponga la defensa de Lozoya. Emilio Lozoya Austin entró por esa puerta aquí en la comisaría central de la ciudad de Málaga. Lo hizo también además esposado. Dentro de unas horas, a las 10 de la mañana de este jueves, Lozoya tendrá que comparecer ante el juez de la Audiencia Nacional de Ismael Moreno, quien le dirá cuál es su estatus jurídico. Málaga, Alberto Peláez, enviado especial. Noticieros Televisa. Entonces habrá noticias a las 10 de la mañana de España el día de mañana. Ahorita ya son las 2 de la mañana. Estaremos por supuesto al pendiente de este asunto.